Una llamada infragante ¿O cuál era su molestia? Mire primero que nada, yo le hablo para sentirte Su muerte ya está planeada, a sangre fría lo dicen Me perderán la emboscada Vale más que ni se arrime Mire compa, le aconsejo, que se venga con nosotros No esté arriesgando el pellejo Volte chaqueta lo pronto, yo a mí le daré una feria No se confíe de los tontos Diga que piensa al respecto, la oferta que le estoy dando No se la ha dicho a cualquiera, aquí estoy para apoyarlo Y con la ayuda de usted Será fácil adorarlos Mire como está equivocado, se equivocó de persona Las cosas que está diciendo, ni en el futuro ni ahora No soy ningún traicionero Como ustedes solucionan Mi jefe no es traicionero, ni corriente, ni tacuache Dime dónde nos topamos, para poder demostrarte Yo estaré con mi compadre Hasta la correa del Guaraje Música Música ¡Gracias!